Hola, soy Sebas García y vamos a bifear. Vamos a hacer un magret de pato fresco, perfecto. Vais a ver como los 800 grados del bífer nos consigue un tostado y un plato increíble. Fijaros en los tostados, como va sacando el jugo y como nos va aportando a la carne magra toda esa textura y todo ese condimento de la propia grasa del pato. Fijaros como nos ha quedado. No queremos más, después ya conseguiremos el crujiente. Lo que hacemos es buscar la parte magra y lo que vamos a hacer es ponerlo a los 800 grados y ponerlo mucho más para arriba para que en muy pocos segundos, que es lo peculiar de bífer, en muy pocos segundos nos saquen los jugos. Es un plato que después acabamos dejados en el marrón y no queremos más, lo que queríamos era sellar. Una vez sellado, a mi lo que siempre me gusta con el magret es cortarlo en línea recta sin complicarnos la vida, dejándolo entero. Y expulsamos el magret con los crujientes que hablábamos, caros. Es maravilloso el acabado final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!